A bailar, a gozar, a gozar A bailar, a gozar, a gozar, a gozar A bailar, a gozar, a gozar, a gozar Chupiricas, donde está Urcos, los amigos de Quillabá, Burugapa, Andacarica Así, así, dale duro, dale duro Y esa vueltecita, con aditas, con aditas, con aditas Toma mi peluelo, déjate los ojos, no sigas llorando, deja que me vaya Solo he venido a ver a mis hijos, no sigas llorando, deja que me vaya La música es llorando, deja que me vaya Toma mi peluelo, déjate los ojos, no sigas llorando, deja que me vaya Solo he venido a ver a mis hijos, no sigas llorando, deja que me vaya No sigas llorando, deja que me vaya ¡Eso! ¡Arriba la cerveza! ¡Salud, salud, salud! ¡Otra vez! Esta mi vida ya no es mi corazón, ya no es corazón De tanta pena llorar, mamá, 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 mamá Así son los hombres Espejo, necesito yo Espejo, necesito yo Para ver, venga mi corazón Para ver, venga tu corazón Espejo, necesito yo Espejo, necesito yo Para ver, venga tu corazón Para ver, venga mi corazón Espejo, necesito yo Para ver, venga mi corazón Para ver, venga mi corazón Para ver, venga mi corazón Y no me salgo, venga mi corazón Una, una cerveza, otra cerveza Tremendo Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga La mano más arriba, la mano Así 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 ¿Dónde está? Cusco Arriba 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 Y que cambia Los picaflores Los picaflores Los picaflores Los picaflores El amor El amor Eh Levantemos las madridas Arriba 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 Las palmas Arriba Con las palmas Arriba A todos Con las palmas Arriba A todos Con las palmas Arriba 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 ¡Gracias!